¿Cómo te fue con la película? Me dijeron, usted es demasiado joven y muy rebelde. Yo también era así a su edad. Hay que hacer concesiones y otras estupideces. ¿La vas a filmar? Estoy segura. ¿Cómo? Si tuviera cinco angos. Siempre me dicen, usted es muy joven, tiene la vida por delante. Y la vida batudes y las posibilidades de la gente joven. Los que hacen que no se conozca nada de lo nuestro. Los que pisan a todos los tipos jóvenes que tienen algo que decir para anularlos. Los que se aferran con uñas y dientes para defender sus intereses. Somos una generación transición. No nos dejan hacer ni decir cosas. Lo único que nos queda es ayudar a nuestros hijos a que las digan. Para entonces los viejos de ahora habrán muerto. Los viejos serán ustedes. No se van a aferrar igual. Vos vas a estar. Vas a ser mi mujer. Y no me vas a dejar ser igual.